¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy Aca les traigo un nuevo video, primeramente bienvenidos a mi canal que es Crypto Play Game Y bueno, les quiero mostrar un nuevo juego NFT que se puede estar sacando una rentabilidad Dentro de él, totalmente gratis, ya que vamos a entrar de forma gratuita, sin necesidad de invertir Así que bueno, no me voy a alargar más y vamos con lo que es el video Bien, del juego que les estoy hablando es Aurori Este juego ya tiene un poco de tiempo ya en el aire, por decirlo así Es un juego táctico, ¿verdad? Es como decir, podríamos mencionar que se parece mucho a lo que es Boxitaptist ¿Verdad? Que es un juego también que ya tiene mucho tiempo Y se gana también dinero de forma gratis ¿Verdad? Es un juego por turnos Vamos a poder estar combatiendo contra otros jugadores dentro de la arena Si leemos un poco lo que dice aquí la descripción Es un JRPG gratuito, táctico por turnos Y lo más importante es que está bajo la red de Solana Así que esto le da mucha más fuerza a lo que es este proyecto ¿Sí? Porque está bajo una red bastante seria Si seguimos acá viendo lo que es la página Tenemos lo que es el documento técnico o el white paper Que más adelante vamos a analizarlo un poco Un punto interesante es que se han vendido más de 150.000 NFT ¿Verdad? Ya que este juego Orori fue el más esperado en Solana ¿Verdad? Entonces eso le da mucho más poder a lo que es el proyecto Porque se ha estado vendiendo bastante lo que es el NFT del juego ¿Verdad? Así que por esa parte Es bastante interesante Si bajamos acá vamos a poder comprar lo que es el NFT con este botón O vamos a poder comprar lo que es el token Ori O seguirlos en Twitter que más adelante les voy a mencionar Un detalle interesante que ellos mencionaron en Twitter Entre sus inversores se encuentran nada más y nada menos que Solana Animo Cap Rams, Zeprine Capital y Ascensive Asset Entonces nada más ver que está en la red de Solana Pues sabemos que es un proyecto serio También tenemos lo que son sus redes sociales Que si tienen cualquier pregunta o duda Bueno, podemos entonces comunicarnos con ellos mediante las redes Ahora, ¿Cómo puedo jugar yo este juego? Bueno, simplemente, claro yo lo tengo traducido Pero simplemente le damos en jugar un juego Nos va a llevar a lo que es otra ventana Acá algo muy importante es que aquí arriba A lo mejor a ustedes le va a salir Connect Wallet A mí me sale como una carterita Le damos aquí en Sinto Auricone Y aquí en Connect a Solana Wallet Pero antes de presionar acá Yo les quiero recomendar lo que es una wallet llamada Pantone o Phantom Esto es como un Metamask Se podría decir Acá es donde nosotros vamos a poder guardar Todos los que sean nuestros tokens Que estén en la red de Solana Obviamente Entonces, para instalarlo Simplemente le damos en Docloa Si tienen teléfono móvil Lo pueden descargar desde la Google Play O desde la App Store Si tienen un iPhone Ahora si lo utilizan en computadora Como yo Podemos descargar sus extensiones Que están en Tron, Brake, Firefox y Edge Así que simplemente le damos en Tron Nos va a llevar a la Web Store de Tron Le damos a instalar Y bueno Simplemente para crearnos una cuenta Vamos a tener que guardar las frases semillas Como si fuera su vida La guardan, la apuntan Como ustedes quieran Pero que no se les pierda Se crean una contraseña Y eso es básicamente todo Volvemos acá a lo que es la página Le damos aquí en Connect a Solana Wallet Elegimos Pantone Iniciamos sesión en la extensión Y listo Ya estaremos dentro del juego Si Como ven acá Hay dos Formas de juego Esta la de Playtaptist Que es las tácticas por turno Contra otros jugadores Que está en su alfa abierta Si Esta es la que podemos jugar La aventura todavía no Dice Comenzum O sea ya deben estar desarrollando ya esa parte Así que vamos a poder jugar con Playtaptist Y vamos a tener que pasar lo que es un tutorial primero Nos van a dar los NFT gratis Y nosotros vamos a poder armar nuestro equipo Como nosotros queramos Pero bueno vamos a hablar un poco más adelante acerca de eso Algo que les quería mencionar Que es lo que siempre les digo en todos los videos Es que lean lo que es su White Puppers Simplemente se llama White Puppers en inglés Bueno ya si entienden otro idioma de esto Bueno es muy fino Y nos vamos a lo que es el White Puppers Que los tengo acá abiertos Y por qué es importante leer el White Puppers Bueno porque aquí se encuentra toda la vida del proyecto Quienes están detrás del proyecto Que quieren ellos lograr con ese proyecto Que visión tienen ellos en un futuro para ese proyecto Como se va a utilizar el token Que token vamos a ganar Todo eso aparece en el White Puppers Algo importante que yo vi aquí Es en la página 42 Vamos un poquito aquí abajo 41, 42 Aquí Que nos habla acerca del token Auri Pero este token No lo vamos a ganar nosotros directamente dentro del juego O sea por cada partida nosotros no vamos a ganar Auri Sino que dentro del juego se dividen dos tokens Está dividido por dos O sea el token Oka Que este token lo van a ganar solamente Las personas que contengan un O hayan comprado NFT dentro del juego Ellos por cada partida van a poder ganar Oka Nosotros que vamos a entrar de forma gratuita Que dice Free2PlayPlayer Vamos a ganar lo que es el token Token Así se llama Token Entonces Tengo que aclarar algo también Y es que este token Nosotros vamos a ganar solamente si ganamos la partida Si perdemos no ganamos nada Solamente si ganamos la partida Vamos a estar ganando unas fracciones de token Lo interesante de esto es que Una vez a la semana nosotros vamos a poder hacer un swap dentro del juego Para cambiar lo que es este token por Auri Y de esa forma es que nosotros vamos a generar dinero o ingresos dentro del juego Nosotros vamos a jugar toda la semana Pero una vez a la semana No recuerdo ahorita el día Vamos a poder cambiar este token por Auri Si nosotros nos vamos un momento a CoinGecko Y buscamos lo que es el token Auri Al día de hoy tiene un precio de 0.67 centavos de dólar Y si colocamos un dólar acá Nos va a dar 1.48 casi 49 Auri Un dólar es 1.49 Auri Al día de hoy Entonces es importante tener eso en cuenta Lo que es el Wipe Paper Ya habiendo entrado acá Ya vamos a poder entonces jugar Y algo que les quería mencionar también Es que aquí en la base de guía Nosotros vamos a poder encontrar la guía acerca del juego Una guía básica de cómo podemos entonces nosotros empezar dentro del juego Como podemos ver Acá vemos la imagen de que es juegos por turno Estos son nuestros personajes por decirlo así Y este es nuestro rival Entonces nosotros vamos a tener que ir avanzando y atacando Algo importante acá es que este juego tiene habilidades Y tiene una útil Mejor dicho Que es una habilidad especial final Si, como podemos ver Fíjense acá Ya está más avanzada la partida Si Y vamos a poder jugarlo de esta forma Si bajamos un poco acá Vamos a traducir un momento Por acá en las habilidades definitivas Como les mencioné es una habilidad última ¿Verdad? Que es más poderosa obviamente Que las demás Como podemos ver acá Está la partida mucho más avanzada Ya están todos cerca Peleando entre ellos Por acá también yo leí una parte interesante Que es Se me perdió Acá las habilidades Las habilidades ingeniosas Ven que cuentan Con uno, dos, tres, cuatro, cinco habilidades ¿Verdad? Que cuentan los personajes ¿Sí? Algo que les quería mencionar Son los atributos ingeniosos Y es porque cada personaje Sobresale En un atributo Por ejemplo Algunos personajes son de salud Otros son de fuerza física Otros son de defensa física Otros son de Eterforce De defense De rango ¿Verdad? Ya que pegan desde lejos ¿Verdad? Y así sucesivamente ¿Sí? Entonces tenemos diferentes tipos de NFT De los cuales vamos a poder armar Nuestro Nuestra jugada En este caso Bueno Otra cosa que les quería mencionar acá Es que entre las preguntas Que se encuentran Aquí nos dicen Como gano toque Y como gano oka Como les mencioné Si poseemos un NFT Nosotros vamos a poder ganar Por cada partido O sea Ganar un partido con él Mientras les queden puntos de oka energy Porque otra cosa que hay que resaltar Es que los NFT O los personajes Tienen Energía Que se va degastando Obviamente Por cada partida ¿Sí? Entonces Por cada partida que nosotros ganemos Vamos a ganar oka Pero En nuestro caso Nosotros vamos a ganar Tras una victoria Vamos a ganar Toque Porque Vamos a entrar De forma Gratuita Obviamente Pero aquí en las preguntas Bueno Nos habla un poco acerca De que son el token Oka yoke ¿Verdad? Que nos dicen que son Subdivisas Dentro del juego ¿Verdad? Y que estas se van a poder cambiar Al final de cada semana Ambos se intercambian Por la cantidad correspondiente De audio Eso está dentro Del white paper Como les mencione Algo importante Que quería mencionar También Es que si nos vamos A su Twitter Acá ellos El 3 de enero ¿Verdad? Yo lo tengo Evviamente en español El 3 de enero Ellos hicieron Una publicación Que dice Hasta las 11 y 59 pm Del 31 de enero O sea del 31 de este mes Los usuarios Que conecten Una billetera Y ganen un juego De aurora y táctil Recibirán una parte De un fondo Común mínimo De 5 billones De bon Que es otro token Que ellos van a manejar Así que ¿Qué les menciono yo con esto? Que empiecen Lo más rápido posible O empecemos Mejor dicho Bueno ya empecé ya Empiecen lo más rápido posible Para que Nos den una parte De este De esta De este fondo Que ellos van a A manejar Verdad Y podamos ganar Una porción Lo que es el final De este mes Entonces es importante Tener eso En mente Bueno Sin más que mencionarle El juego Es bastante adictivo Así que De verdad Se los recomiendo Para que lo prueben Si les gustó El video Bueno Me apoyen con un like Puedan suscribirse También a lo que Es el canal Verdad Crypto Play Game Y otra cosa Que también les quería mencionar Es que Me puedan seguir En lo que Mi canal de Telegram Que se llama Crypto Play Game De todas formas Lo voy a dejar El link en la descripción Donde estoy subiendo Aparte de lo que son Juegos Verdad NFT Estoy subiendo También de lo que es IDROPS Que básicamente Son actividades En las cuales participamos Mediante las redes sociales Y ellos O proyectos Que están Detrás de estos IDROPS Vamos a poder ganar Algunos token De ellos Que bueno Pueden ser muy rentables Para sacar también Una ganancia Y obviamente Es totalmente Gratuito Así que Les dejaré El link En la descripción Para que puedan También unirse A lo que Es mi canal De Telegram Sin más nada Que decirles Amigos Nos vemos Entonces Próximamente En otro Video ¡Gracias!